¡Cupala! 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 Somos los organizadores de este concierto, el bajo colectivo, el estudiador Maestito. ¡Cupala! 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 ¡Cupada! ¡Cupala! 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 Una brisa y una caricia amistad que vuelve el amor una brisa y una caricia y una amistad Me vuelven a volar ¡Sumo! ¡Sumo, Olivero! ¡Arriba el corazón! ¡Sumo! ¡Sumo! ¡Y dice! ¡No te sientes! Es porque que la seguridad somos todos ¡Ayudemos en este evento! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!